Ey, diga usted, ¿cuál es su intención esta noche? Ey, 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 quiero saber Si ya no tiene quien le reproche Porque se le ve gay Ella está recién soltera De hace poquito salió pa' la calle Pa' hacer delitos El pelo se lo suelta El vestido cortito Que Dios me bendiga A ver si se lo quito ¿Cómo le va? Ese vestido es tan genial Hasta no parece real Contigo todo se ve mágico Chica de novela Chica de novela Alguien la dañó No importa quién fue Seguro que se arrepiente Si la ve Si vino hasta aquí A bailar así Díganle a su ex Que ya se le fue Que ya no le duele Que por lo menos Ya no se le nota Que la luna llena Se hace de miel Si le invito a otra copa Que ya no le duele Por lo menos ya no se le nota Que la luna llena Se hace de miel Si le invito a otra copa Porque ella está recién soltera De hace poquito Salló pa' la calle Pa' hacer delitos El pelo se lo suelta El vestido cortito Que Dios me bendiga A ver si se lo quito ¿Cómo le va? Ese vestido es tan genial Hasta no parece real Contigo todo se ve mágico Chica de novela Chica de novela Chica de novela Chica de novela Si tú viniste con tu pareja Este es el momento De agarrarla por la cintura Cintura, cintura, cintura Dale cintura, cintura Cintura, cintura Dale cintura Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo Dale hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Dale hasta abajo Ella está recién soltera De hace poquito Salló pa' la calle Pa' hacer delitos El pelo se lo suelta El vestido cortito Que Dios me bendiga A ver si se lo quito Ella está recién soltera Ella está recién soltera Ella está recién soltera Ella está recién soltera Ahaha 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 Oh Ahaha Oh